No era un simple anciano caminando por las calles. Este adulto mayor de tranquilo semblante era el nexo de una conocida banda criminal dedicada al tráfico ilícito de droga. Franco Pompili fue capturado por la Interpol de Lima y Roma tras meses de seguimiento en las calles de la avenida Bocanegra en el Callao. Pompili pertenecería a la banda de la familia de los Fascioli en Roma, Italia y era el líder en la región de Sudamérica. Era encargado de reclutar a Burriers y también distribuir y coordinar millonarias cargas de cocaína desde América hasta toda Europa, en especial Roma. Este ciudadano italiano tenía esposa y un hijo en nuestro país, así burlaba la justicia buscando la nacionalidad peruana. Esta persona vivía más de 10 años en el Perú y tras una orden de captura internacional será deportado a Italia para cumplir una condena de 22 años de cárcel por el delito de tráfico ilícito de droga.